¿Tenía llamo? Hola ¡Suscríbete! 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 Está bonito tu casa Gracias ¿Quieres algo? ¿Cresa? ¿Agua? No No te podría ser ¿Té? Bueno No 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 ¿Qué pasa? ¿Te han dicho que lo caí como una semana? ¿Te han dicho que lo caí como una semana? ¿Qué es lo que haces tú? Mucho mejor que lo que hago yo Que tengo que irme a otra parte por ti No sé ¿Cuándo te la escuchas? Oye, Antonio ¡Ey, Antonio! ¡Antonio! ¿Qué haces acá? ¡Ándate, güeyón! ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa, po? ¿Qué te importa lo que me pase? ¿Si te va igual? ¡Ándate, güeyón! Y déjate güeyar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!